Muchas gracias Te agradezco Por haberme amado así Por tanto tiempo Te perdono Si te fuiste Pues muy francamente tú A mí me dijiste Terminemos No conviene Yo te quiero y sé que tú También me quieres Tu casado Yo soltera Y un hogar ahí de por medio Qué problema Recuerda que el amor El amor es así Y no obligación Y este amor por ti Fue sincero Y que todavía te quiero Por tus hijos Por tu esposa Piensa que más bien yo soy Muy poca cosa Muchas gracias Dijo de nuevo Por tu familia Es mejor que terminemos Yo te quiero Por hoy Por siempre Pero mejor Yo me resigno A perderte Hasta luego Buena suerte En tu hogar están Tus hijos Que te quieren Me despido Para siempre Con un te quiero Que será Hasta la muerte Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.